...y lamentar las pérdidas que hemos tenido por el paro ilegal y político que ha realizado el señor Camacho y el señor Calvo en Santa Cruz. Sapsa ha perdido más de 109 millones de bolivianos, el BOA más de 2 millones de bolivianos, asada más de 112 mil bolivianos, haciendo un total de 2 millones 221 mil bolivianos. Esas son las pérdidas que el día de ayer hemos sufrido en el sector de transporte aéreo. Y hemos hecho la comparación para que no diga el señor Calvo y el señor Camacho que nos estamos inventando cifras. El día del paro, nosotros hemos transportado 1,999 pasajeros. Y un día normal, un lunes normal, nosotros transportábamos 4,703 pasajeros. Por lo tanto, ahí hay una diferencia abismal. Si hablamos, en el departamento de Cochabamba, un día lunes, día normal, transportábamos alrededor de 3,285 pasajeros. Y en Cochabamba, hemos transportado el día lunes de paro ilegal y político, solamente 2,567 pasajeros. En la ciudad de La Paz, el día de paro, hemos transportado 1,918 pasajeros. Y normalmente, los otros días lunes, haciendo comparación de los mismos días, hemos transportado más de 3,405 pasajeros. Entonces, hemos perdido la recaudación correspondiente que realizaba el sector de transporte aéreo. Entonces, aquí hay culpables por estas pérdidas económicas y por lo que estas personas son el señor Carlos y el señor Carlos. Que con toda seguridad va a traer consecuencias en la parte económica, principalmente a Asana. Porque es la empresa más debilitada que estaba y, obviamente, nosotros hemos dicho que estaba en terapia intensiva. Con estos recursos económicos que hemos perdido, agrava la situación. Entonces, también hay que decir claramente que este paro político y legal ha traído consecuencias al transporte aéreo. Seguramente, en los días que vienen, vamos a hacer el análisis por el poniente al transporte terrestre que estamos analizando todavía. Pero quería dar estas cifras, estas pérdidas al pueblo boliviano, porque obviamente nos hacen de suceder en la reconstrucción de la economía.